El primer secretario del partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, felicitó a los estados miembros de la comunidad del Caribe, CARICOM, en ocasión de conmemorarse hoy el aniversario 50 de su fundación. En Twitter, Díaz Canel resaltó que CARICOM ha sido un sólido ejemplo de integración y que contribuye a la preservación de América Latina y el Caribe como zona de paz. También envió un abrazo caluroso y fraterno del pueblo y del gobierno cubano a todos los integrantes de ese mecanismo regional. Por su parte, el miembro del Buro Político y Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, felicitó también a las naciones hermanas caribeñas que arriban al medio siglo de vida por el camino de la solidaridad y la cooperación.